Muy bienvenidos una vez más a esta sección denominada Estatuas Niveldios y vamos a hablar únicamente de estatuillas épicas nuevas que están saliendo a la venta de esta línea tan fantástica que es Dragon Ball así que si sos fanático quedate ahí que comenzamos si te gustó este vídeo no olvides arder tu cosmos con esos likes, likes, likes así que vamos a arrancar con esta fantástica fantástica estatuilla que es un gran diorama que incluye el androide número 18, el androide número 17, el androide número 16 y además está la cabecita ahí muerta del androide maquiguero a ver, a ver, a ver, esto a mí me pareció una verdadera genialidad más que nada porque tenemos un gran diorama en el momento que se liberan los androides es un momento fantástico que todos disfrutamos de esta saga de Dragon Ball Z para mi gusto es una bestialidad y quería arrancar con esta estatuilla estamos hablando de un valor más o menos aproximado y no en Argentina, en otros países, en otras partes del mundo de 369 dólares esta estatuilla está en preventa siendo anunciada para fines de este año va a contar además con un certificado de autenticidad, la escala es 1 en 6 es bastante, bastante grande supuestamente es una edición limitada y a la redonda sí, la base mide unos 52 centímetros a mí, si me das a elegir con la cantidad de detalles que se pueden ver en las fotos para mí es una terrible estatuilla y como que recontra, recontra da comprarla quiero escuchar sus comentarios, qué les parece esta estatuilla recuerden también si no estás suscrito, suscribite porque son completamente gratis todos los videos a mí esta me encantó, creo que está en el top número 1 de todas las estatuillas que les voy a mostrar hoy ahora pasamos con una que es épica a ver, he visto otra estatuilla de este momento de Dragon Ball Z recuerdan, cuando llega Vegeta a la tierra y se enfrenta con Goku con, a ver, está genial está dentro de este mismo diorama, lo podemos ver a Yashirobe escondido Vegeta peleando contra Goku en su versión Kaioken terrible, realmente terrible también es anunciada para fin de año así que hay que tener un poquito de paciencia las fotos me vuelven loco la marca o el estudio que está fabricando esta estatuilla es PBR Studios y el valor está bastante accesible para lo que realmente están ofreciendo estamos hablando de 250 dólares escala es 1 en 6 la verdad que es un muy buen tamaño si te gusta coleccionar estatuillas no es extremadamente gigante tampoco es extremadamente chica es un muy buen tamaño las medidas aproximadas a la redonda son de 44 centímetros la base una edición limitada no especifican más o menos cuántas pero estoy seguro de que sí son limitadas muchachos porque estas cosas realmente no son comunes de ver el esculpido me pareció fantástico la pintura me parece que se ve extremadamente buenísima a mi gusto está bastante buena y muy interesante y el valor me parece que también está bastante acorde de lo que están ofreciendo ahora pasamos con el estudio XSID o XSIDX algo así estamos hablando de Broly vs Vegeta vs Goku estamos hablando de 3 personajes dentro de un mismo diorama a mi cuando un diorama incluye más de un personaje me vuelve loco me parece genial a ver querés a Broly te gusta Broly te gusta Goku y seguramente Vegeta seguramente estos 3 personajes te encanten así que acá sí estamos hablando de un valor un poco más elevado ya que son 3 personajes y muy pero muy conocidos hablamos de 500 dólares en valor de preventa también anunciado para fin del 2020 están completamente todas en preventa claro que no está ninguna en stock la escala es 1 en 6 si no tienen idea de cuánta será la escala cuánto me irán les digo un promedio suelen medir unos 30 centímetros los personajes normales y los que son más gigantes y más grandotes seguramente sean un poco más altos a la redonda la base unos 58 centímetros no dice cuántas unidades para todo el mundo no especifican eso pero se la ve muy genial repito cuando veo más de un personaje dentro de un mismo diorama a mi me encanta me vuelve loco esta marca es muy conocida hay que tener un poco de paciencia no especifican el mes del lanzamiento si aclaran que estamos tendríamos que esperarlas más o menos para fin de año pero esto no termina acá vamos a seguir con un estudio que tal vez no es tan conocido el estudio se llama Reborn Studios o Renacido Studios estamos hablando de esta estatuilla de Freezer en un momento bastante recordado por todos los amantes de Dragon Ball Z estamos hablando de que si esta es una estatuilla mucho más grande mucho más grande que las otras que estuvimos mostrando la escala es 1-4 o sea que tranquilamente esta estatuilla debería estar midiendo aproximadamente unos 50-60 centímetros recordemos que hay una base ahí también de piedra esta sí aclara que es una edición completamente limitada de 199 unidades nada más a la redonda la base mide unos 51 centímetros bastante grande ahora el valor también está un poco excesivo no sé bueno digamos que esto es lo que se cobra una estatuilla 1-4 más o menos mínimo estamos hablando de 500 dólares o sea si te gusta mucho Freezer lo copado que trae es que está Dende ahí como caído y muerto y tenemos también tres cabezas extras intercambiables para que le pongas el gesto que más te gusta está bastante interesante un personaje más que querido pero vamos a continuar con el estudio de JF esta estatuilla yo la recomiendo la recomiendo va a volver a ser relanzada al mercado para mí es una de las mejores que hay de Goku contra Freezer estamos hablando en un valor también bastante accesible de 229 dólares y supuestamente está siendo lanzada para mayo o sea falta muy poco apúrense para mí los que puedan comprarse eso esta estatuilla no lo duden porque realmente es muy genial la escala es 1-6 y tiene unos 30 centímetros a la redonda la base super mega recomendada esta estatuilla yo la recomiendo chicos realmente la quise mostrar porque me parecía una verdadera genialidad poder tener a Goku y a Freezer en una misma estatuilla algo no tan gigante y bastante icónico en los dos personajes y más que nada icónico este momento y pasamos a la última también la quiero recomendar porque vuelve a estar en preventa se puede volver a conseguir si te gustó mucho la película de Broly acá Broly Full Power contra Gogeta Super Saiyajin Blue preventa disponible y está sin ser especificado todo el mes estamos hablando de que en teoría debería estar saliendo a mitad de año en un valor de 449 dólares 450 para ser más redondos es 1 en 6 se la ve muy buena muy interesante esta estatuilla también estamos hablando del estudio que se llama 9TGK así como lo escuchan a mí me parece muy pero muy interesante no sé qué opinarán ustedes pero ahí Broly recibiendo una paliza cayéndose al piso esto es una pose absolutamente dinámica con una bola de energía ahí también que la verdad desconozco si se iluminará eso sería para investigarlo va a haber aproximadamente una edición muy limitada de 100 unidades únicamente y tengo otro dato que pesa 14 kilos así que muchachos si te gustó alguna de estas estatuillas obviamente si te gustó alguna de estas estatuillas obviamente les pido que me las comenten cuál se comprarían o cuál les gustó que arda el cosmo de like en el video recordá suscribirte al canal comentar y nos estamos viendo muy pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos